De regreso a Más Que Noticias y momento para una entrevista, es un momento interesante para aquellos que todavía están buscando opción para sus chicos ahora en verano. Vamos a conocer a Elin Rodríguez Luna, quien es coordinadora de un campamento muy original, es un campamento musical que se llama Count and Play. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Juanistela, gracias. Cuéntame, Elin, ¿de qué trata este campamento? Obviamente tiene que ver con estimulación a través de la música y la creatividad, ¿verdad? Sí, pero es un campamento diferente porque se basa en instrumentos no tradicionales. Vamos a utilizar campanas, boomwalkers, vamos a utilizar chimes, que son unas campanas tubulares de origen inglés. Ese instrumento, por ejemplo, no se conoce en el país, no es común. ¡Qué bien! Y vamos a tener todo eso, todos los instrumentos son de ejecución grupal. Los niños van a aprender música tocando. Al cabo de dos semanas del campamento, los niños van a ser capaces de tocar y cantar leyendo música. Pero eso está genial. Obviamente, ¿va dedicado a todos aquellos chicos que tienen vocación musical? ¿O a qué niños también pudiera ser de interés este campamento? Primero, las edades. Las edades entre 7 y 16 años. Los niños no tienen que saber música. Hay algunos que sí tienen alguna educación musical, otros no necesariamente tienen que saber música. Pero sí es importante que tenga esa motivación y que tenga buen ritmo. De todas formas, he leído, por ejemplo, que para determinada necesidad del niño, que la estimulación con música le ayuda de muchas maneras. Entonces, aunque no necesariamente vaya a ser músico o esté tocando algún instrumento, sí le puede ayudar, por ejemplo, la concentración, la música, el tema también de la estimulación temprana. Así es. Los niños en nuestro campamento, además de recibir la instrucción meramente musical, ¿verdad? Va también a recibir lo que es manejo en el ambiente escénico, manejo del miedo escénico. Buenísimo. Compartir con sus compañeros, porque como todo, como te dije, es de ejecución grupal. Debe haber una comunicación y un compartir para que todo salga bien. ¿Y quiénes van a estar facilitando estas clases, este campamento? Muy buena pregunta. Es el director Ángel Herz. Es dominicano, tiene muchos años viviendo fuera del país. Es director orquestal y coral. Y él es el director de este campamento. Vino exclusivamente a ofrecerlo. O sea, es un campamento internacional. Sí, así es. Entonces, el campamento es basado en la metodología de Ángel Herz. Ok. Que se llama a sí mismo, Count and Play, cuenta y toca. Se basa en la filosofía de que todo el que sepa contar hasta cuatro y sumar hasta diez puede tocar un instrumento. ¡Uepa! ¡Qué interesante! Sí. Y los instrumentos son, en general, todos, ¿hay de vientos, de percusión? Hay percusión menor, hay flauta dulce, técnica vocal, se van a formar unos coros y, por ejemplo, por decirte, el último día de campamento, el 3 de julio, vamos a tener una presentación en el auditorio de la Biblioteca Nacional exponiendo todo lo que los niños han aprendido. Me encanta, me interesa muchísimo. Cuéntanos, dijiste que finaliza el 3 de julio, entonces, ¿cuándo inicia? ¿De cuándo a cuándo? Inicia el lunes. ¿Este lunes? Inicia este lunes. El lunes. Así que, el que nos esté escuchando, es importante que nos contacten. ¿Y están todavía a tiempo? Sí, hasta mañana en la mañana pueden inscribirse. ¿Y a dónde te contactan? Me contactan en el número 829-467-2232. En nuestro website también consiguen mucha información y el contacto. Para el website ponen count and play. Cuenta y toca punto com. Count, como está ahí nuestro lettering que pueden leer abajo, count and play, cuenta y toca punto com. Cuenta y toca punto com en español, cuenta y toca punto com y los teléfonos 829-467-2232. Muchísimas gracias y éxito con este campamento tan maravilloso, ¿eh? Gracias.